La relación que pueda tener el gobierno con el empresario Jabran es la misma relación que tiene con todos los empresarios. Y si este gobernador dice que hay dudas sobre Alfredo Jabran, únicamente un marciano puede decir que no hay duda. Solamente para cabalos, yo soy un hombre peligroso y constituyo anillos y todo ese tipo de cosas que nos venden a nosotros. Durante su estadía en la ciudad de Pinamar, Jabran descansaba en una mansión bautizada con el sugestivo nombre de Botín. Su hija lo calificaba cariñosamente con el apodo de Papi Mafia. Además, poseía un hotel de cinco estrellas. Jabran se movilizaba protegido por un gran número de guardaespaldas, todos autorizados a portar armas. Minutos antes de la audiencia, el abogado de la familia Cabezas se refirió a la posibilidad de que Jabran quede detenido. Tiene las mismas posibilidades de salir en libertad que de quedar detenido. Eso lo decide el juez, no nosotros. Finalmente, sospechado de ser el autor intelectual del asesinato de José Luis Cabezas, Jabran tomó la decisión de suicidarse en una de sus estancias de Entre Ríos, el 20 de mayo de 1998, al verse rodeado por la policía. Bueno, dentro de un ratito vamos a hablar sobre si fue suicidio, este mito que muchos tienen de que no, que no se suicidó, que está escondido. Bueno, pero Gabriel Michi, que estuvo con José Luis Cabezas ese verano y los anteriores, está aquí con nosotros. ¿Cómo fue esa noche? ¿Cómo fuiste a la fiesta de Andrani, igual que José Luis? Bueno, sí, llegamos juntos a la fiesta de Andrani alrededor de las 11 y media de la noche, el 24, el 25, a las 12 de la noche comenzaba la fiesta oficialmente con fuegos artificiales. 25 de enero, era el cumpleaños de Andrani. Era el cumpleaños de Andrani, exactamente, y era un evento social importante para Pinamar, estuvimos allí cubriendo por los famosos, los políticos que estaban ahí, y alrededor de las 4 de la mañana yo le digo a José Luis que me iba porque justo el 26 era mi cumpleaños y habían llegado unos amigos míos de Buenos Aires. Y él dijo que se quería quedar, estaba con el grupo de colegas que cubríamos temporada de distintos medios, y yo me fui a las 4 de la mañana con un fotógrafo de Paraty que volvía para el centro de Pinamar y lo que supimos es que él sale a las 5 y 10 de la mañana a la fiesta de Andrani, va hasta su casa y en su casa es que lo secuestran y lo terminan llevando a la cava de General Madriano. ¿Y vos cómo te enterás? La verdad es que lo tuve que descubrir, no es que nadie me vino a decir que había pasado. Nosotros habíamos quedado con José Luis, el 25, que a las 2 de la tarde él me pasaba a buscar porque él se quedó con mi auto, el famoso Ford Fiesta, era el auto que usaba yo generalmente. Y él no aparecía, yo llamé a la casa, me dijo que no estaba, volví a llamar más tarde, me dijeron que, me dijo la suegra que no había vuelto desde la noche anterior y ahí empezó mi búsqueda llamando a todos los colegas que habían estado con nosotros, ahí logré justamente reconstruir que eran las 5 y 10 de la mañana se había ido, hablé con nuestras fuentes y demás, nadie sabía nada de José Luis, y finalmente lo llamé al comisario de Pinamar, Alberto Gómez, a quien nosotros habíamos entrevistado tres días antes por una nota justamente de la ola de robos en Pinamar y Cariló. Me atiende el hijo, me dice que el padre se estaba bañando, le pregunto si sabía algo de José Luis Cabezas y me manda a decir que no. Entonces le pido que me lleven hasta el hospital, a mis amigos que estaban conmigo, a ver si había vivido un accidente. Y de camino pasamos por la comisaría y la casa de Gómez estaba atrás. Entonces lo veo a Gómez, bajo y le digo, mire Gómez, lo estoy buscando a José Luis Cabezas, me dice, no sé nada, dice, ¿ustedes en qué auto se movían? Y le digo, en un Ford Fiesta Blanco, y me dice, me parece que tengo una mala noticia para darte. Entonces él se mete, le pregunto, ¿qué pasó? Se mete en su casa, llega hasta su despacho, yo voy atrás, y él desde el handy habla con la cava de General Madriaga, donde estaban los otros policías. Dice, me parece que tenemos identificada a la víctima, sería José Luis Cabezas, fotógrafo de noticias. Yo le digo, ¿qué víctima? ¿De qué me está hablando Gómez? Me dice que apareció una persona muerta en un campo de General Madriaga. Le digo, pero usted tiene que saber si eso no es José Luis. Y me dice, no, porque el cuerpo está totalmente quemado. Ahí me llevan a la cava, llego a la cava bien. ¿Te dijo que era un homicidio? No, no me dijo nada, en ese momento no me dijo nada. Me dijo que apareció muerta y con el cuerpo quemado. ¿Vos pensabas que era un accidente o ya pensabas lo peor de que lo habían matado? Yo tenía una gran contradicción entre no querer creer que era José Luis y la posibilidad de que hubiese sido un asesinato. Cuando llegamos a la cava, me muestran una... Yo pregunto si habían encontrado una cámara de fotos como identificación de José Luis. Me dicen que no, pero me muestran los rollos de fotos quemados. Me muestran el juego de esposas, me muestran un cablerío que era el sistema de Skyter, digamos. Y finalmente me muestran un manojo de llaves. Y cuando veo las llaves, veo las llaves de nuestra oficina. Yo tenía otro juego, lo comparo, eran iguales. Y entonces ahí les digo, miren, yo la única forma que tengo de identificar el auto, el auto tenía un golpe en el guardabarro delantero derecho y tenía roto el espejo retrovisor del lado del piloto. Me llevaron a la cava, entré a la cava y, bueno... Un desastre. Un desastre porque todavía estaba el cuerpo de José Luis ahí. Y bueno, ahí estuvo... Pero ya tenías claro ahí que lo habían matado o te daba vuelta alguna idea de que había sido un accidente, que se echó coco y el auto se incendió. Era raro en ese lugar, ¿no? No, no, primero no había lógica que José Luis haya ido a ese lugar, en ese horario. Y las esposas de nada, eran de los que lo mataron. De los que lo mataron, exactamente, porque eran esposas de policía y después se comprobó que eran de Gustavo Preyeso. O sea, esposas con las que le tenían las manos hacia atrás. Le tenían atado, no, hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante le tenían atado. Y ahí, bueno, yo tenía, te digo, esta contradicción de no querer creer que era José Luis. Claro, me imagino. Y encima, bueno, y cuando volvimos a Pinamar, yo volví rodeado por un auto con policías. Y en ese me llaman de la revista, preocupado, porque habían sabido que yo estaba buscándolo a José Luis. Me imagino. Y me dicen, ¿qué pasó? Y digo, lo mataron a José Luis. Y digo, este fue el hijo de puta de Yabran. Yo sin saber que todos los policías que estaban alrededor nuestro, alrededor mío en realidad, laburaban para Yabran. Por suerte atrás venía un auto con mis amigos y demás, que bueno, fueron una garantía de seguridad. Y cuando llegamos al hotel donde nosotros teníamos la oficina, y cuando la llave abrió la oficina. La llave que se encontró en el auto. Estaba en el cuerpo de José Luis. Ahí fue cuando a mí me cayó la ficha de que era. Yo hasta ese momento quería seguirme negándolo. ¿Por qué te pareció de entrada que había sido Yabran? Y hasta hoy me imagino que vos crees que efectivamente la orden la dio Yabran. Sí, sí, estoy convencido de eso. Y aparte digo, estoy convencido y la justicia lo determinó así. Primero que nada porque era la noticia que nosotros, al personaje que nosotros más buscábamos, porque era de interés periodístico. Y era misterioso. Era misterioso. Nosotros el año anterior habíamos con José Luis logrado la foto famosa de la etapa de la revista Noticias, que fue un trabajo de investigación de muchísimo tiempo poder llegar. Porque aparte recordemos que Yabran estaba rodeado en el ejército de custodios, muchos de ellos es represores de la dictadura militar. Claro, o sea, tenía un cerrojo de seguridad alrededor suyo muy poderoso. Y a pesar de eso nosotros... Pero Gabriel, ¿tiene lógica que alguien mande a matar un año después? Porque ustedes la foto, la foto famosa, la foto donde aparece Yabran y su esposa caminando en la playa, la sacaron un año antes. Sí. Bueno, lo que dice el fallo judicial, dice que no solo fue la foto. Fue nuestra búsqueda en el verano del 97. Nosotros el verano del 97 queríamos conseguir una entrevista con Yabran después de haber logrado la foto. Y bueno, para eso hicimos guardia en las cercanías de las casas de Yabran. Cada vez que nosotros nos acercábamos a Yabran o en el balneario donde él tenía las carpas reservadas, explotaban los teléfonos... Esta es la foto. Esta es la famosa foto, sí. La famosa foto que le pone el rostro a Yabran, ¿no? El personaje más poderoso y más enigmático de la Argentina. Y te decía, en el verano que lo matan a José Luis, nosotros intentamos acercarnos a Yabran, pedimos a través de intermediario de Nota, y los custodios de Yabran llamaban desesperados a Preyeso, al asesino y a la policía local, cada vez que nosotros nos acercábamos. Había una triangulación de llamados, que es impresionante porque era cada vez que nosotros nos acercábamos, era como que entraban en estado de alerta. Eso está demostrado aparte por el sistema Excalibur, ¿no? Pero si yo comparo... Te dejo picando esta pregunta. Si yo comparo el daño, entre comillas, que ustedes le hicieron a Yabran con la foto, con el daño que le hicieron a la bonaerense con la espectacular investigación sobre la maldita policía, donde mostraban las casas, los lujos, los yates, en Miami, en Punta del Este, y a mí me da la impresión que había más razón para que lo maten a José Luis los policías que Yabran. Pero te dejo picando esa pelota porque vamos a... Yabran.